Bueno, vamos a poner ahora en perspectiva la economía doméstica, la nuestra, la cotidiana, la de todos los días, la de la casa, la de la familia, hemos estado recién con lo macro, lo más general, lo que se tienen que encargar de solucionar precisamente los economistas, los políticos, para eso los elegimos, para eso se hacen las elecciones, pero ahora vamos a hablar de la economía nuestra, la que tenemos que afrontar todos los días nosotros como consecuencia de esta macroeconomía que hay, por eso hemos invitado a Laura Vera, Amas de Casa, porque ellos, como ustedes saben, hacen un relevamiento todos los meses de cómo van evolucionando los precios, que lamentablemente cada mes que pasa, cada vez que la invitamos a Laura, van más arriba los precios y ahora todavía más. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches y me venía. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Laura, todos los meses hablamos, ¿no? Pero hoy viene ya una fecha especial, porque son las fiestas, normalmente, para las fiestas suelen subir los precios, ¿no? Para las fiestas de fin de año, y esta no va a ser la excepción. Claro, nosotros veníamos diciendo que durante el año se manejaban variaciones de precios muy altas y que en los dos últimos meses del año, generalmente, esto se profundiza, y más con la situación complicada que estamos viviendo, ¿no? Entonces, efectivamente, el mes de noviembre nos dio un 13,4% de incremento comparado con el mes de octubre. O sea que una familia solamente para comer necesitó algo de un poco más de 190 mil pesos, en donde el factor predominante es esta cuestión que hoy en lo cotidiano nos pasa, que no tenemos precios de referencia, ¿sí? Hasta hace un tiempo nosotros podíamos decir, bueno, no voy a comprar el azúcar acá porque en este otro lugar está más barato. Bueno, ya no tenemos esa posibilidad porque ha habido tanta especulación producto de estas cuestiones económicas de la macroeconomía que hablaba recién, que bueno, que no tenemos precios de referencia. Entonces, hay una liberación del mercado desde hace varios meses en donde cada cual cobra de acuerdo a lo que le parece. Y eso lleva a que tengamos 190 mil para una familia tipo solamente para comer. Si hablamos de canasta básica total, casi los 420 mil pesos esa canasta que contiene lo que es necesario como transporte, la educación, vestimenta, calzado en proporción, o sea, lo que necesitaba para el día a día. Y servicios básicos. Y si hablamos que la familia de paso alquila, bueno, ya superamos el medio millón de pesos por mes. Sí, con el costo que tiene el alquiler fácilmente. Y bueno, y eso hace que se complique en particular en este mes en donde están las fiestas y que por una cuestión tradicional de afectos y de un montón de cosas buscamos celebrar en el 24 y el 31 con la familia. Entonces, por eso es que nosotros elevamos también lo que es la canasta básica con relación a la cena navideña. Y hemos hecho dos relevamientos, uno de una cena más tranquila, digo, con relación a la comida y otra un poquito más cargada. Y nos han dado números muy altos también, en donde, por ejemplo, los sandwich de migas son los que han aumentado por encima del 200% y que hace que se necesiten 86 mil pesos casi para pasar una sola noche en familia alrededor de 6 u 8 personas. Claro, ahí estamos viendo algunos de los precios, ¿no? Entonces, la canasta navideña para cenar la cena de Navidad, la más económica, digamos, 45 mil pesos aproximadamente. Y ya si le agrego un poquito más, se va a 86 mil, ¿no? No hay una muy, muy económica que bajemos un poquito porque, como viene la mano, viene complicado, Omar, o sea, miren que... Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Porque si ustedes ven las placas, esas son alimentos que compramos, ¿sí? No es que se elaboren en la casa. Sí, sí. Porque consideramos que el trabajo doméstico también tiene que ser reconocido, ¿no? Entonces, por eso se le pone un valor económico y no se hace... Vamos a hacer una cena con menos recursos porque la mayoría lo vamos a hacer en la casa, ¿no? Entonces, se va a gastar un poco menos, pero en realidad el valor es ese, 86 mil o 45 mil. Pero la traemos negra, ¿eh? Porque recién Cáceres nos decía que no podemos guardar la plata en plazo fijo y ahora hablamos de que la plata esa no la podemos guardar en plazo fijo porque no la tenemos, tampoco vamos a llegar a cubrir con la mesa navideña. O sea, viene complicado el carro. Y viene complicadito esa cena de la que hablamos nosotros para 6 u 8 personas, o sea, que tampoco es una gran familia para gran cantidad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hay que volver a la esencia de lo que son las fiestas, que estamos viviendo en un momento muy difícil en donde todo esto desemboca hasta en la salud, no solamente en la salud emocional, mental, sino también física. Entonces, qué bueno, que veamos cómo en los grupos familiares se apunta a una o dos comidas y que prime la esencia de lo que son las fiestas, la fraternidad, el amor y todo lo que implica la fiesta. Entonces, desde ahí lo vamos viendo. Pero sí es muy, se hace muy difícil la vida del día a día porque con estos valores no se llega a cubrir una canasta que sea realmente nutritiva. Entonces, cada vez nuestra alimentación va en detrimento porque no tenemos una alimentación balanceada. En su momento se pasó de las primeras marcas a las segundas marcas, de las segundas marcas a las terceras marcas y después la gente empezó a sacar productos de la canasta. ¿En qué lugar estamos en este momento? Bueno, linda pregunta. Porque estamos muy desorientados, no tenemos precios de referencia. Uno va al supermercado y no encuentra los precios en las góndolas. Primero, sí, pero además ya no sabemos qué está barato y qué no. Y con relación a qué. Entonces, es muy difícil en el momento de ir a comprar. ¿Qué nos ha pasado tanto en octubre como en noviembre? Que los alimentos de segundas marcas son los que más han aumentado. Los de segundas marcas. Los de segundas marcas. Los de primeras marcas han aumentado un poco más. Debe ser también por esto, ¿no? De que la gente va y busca más lo de segunda marca que lo de primera. Entonces, y que nos deja sin poderles decir, bueno, en el mes de noviembre el alimento que más aumentó fue el fideo. ¿Por qué aumentó el tanto por ciento? No, porque a lo mejor el fideo aumentó mucho en el hipermercado, pero no aumentó tanto en el almacén de cercanía. Claro. Y en el almacén de cercanía aumentó más el tomate y en el supermercado provincial, que es mayorista, aumentó a lo mejor un poco más la sal, digo, por decir algo. Sí, 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 sí. Entonces, estamos en ese momento, por eso decimos que esta cuestión que se viene hablando de la libertad, del libre comercio, el libre mercado, ya nos viene afectando. Y me parece también, Laura, no sé qué han detectado ustedes, pero esto del control de los precios, ¿no? Me parece que tampoco ya no es el mismo, porque han dejado ya de estar en vigencia algunos programas, como los precios cuidados y todo lo más. Ya los controles no son los mismos. Entonces, también me parece que influye eso, ¿no? Y bueno, pero es porque la política que viene habla justamente de ser libre mercado, es la no intervención, o sea, para absolutamente nada, incluso en el tema del Estado. El control del Estado. Incluso en estos programas no van a existir más. Sí. Entonces, al liberarse los precios genera más especulación. Al generar más especulación, bueno, ante cualquier factor, lo que desemboca es en los precios. Se hablaba hace un ratito del tema de los aumentos de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Cómo el aumento de combustibles desencadena en el aumento necesariamente de cada uno de los alimentos. Laura, miraba un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y me preguntaba a mí mismo primero qué hay que hacer, porque vamos al supermercado, vamos al almacén de cercanía, o hacemos una especie de tour, de ofertas, buscando lo que encontramos. Nosotros siempre decimos que en el almacén de cercanía uno encuentra más barato el pan, con seguridad. Sí. Con seguridad, pero por debajo del 100% más barato, ¿no? Las verduras y a veces la carne. Digo a veces, antes generalmente se encontraba también la carne más barata. ¿Y eso por qué se da? Porque el almacenero cobra, a ver, al tener al vecino, que lo ve todos los días, no aumenta en proporción como a lo mejor si lo hace el hipermercado, que no tiene esa cuestión de sensibilidad si lo puede o no pagar la gente. Entonces, por eso también hay muchos negocios que cierran. Bueno, entonces, pero en los hipermercados es donde más marcada está esta cuestión del aumento inmediato cuando algo ocurre. Entonces, en esos lugares, decía, de los supermercados o a los almacenes de cercanía, ir a comprar esos alimentos. Incluso mirar bien, porque hay veces que algún alimento, como el aceite o los fideos, hay fideos sueltos que se venden mucho, que son tan buenos como a lo mejor un envasado. Ahora también se vende aceite suelto. O sea, ver cómo, ni hablar del tema también de los artículos de limpieza suelto. Ver cómo vamos ahorrando por ahí, también vamos dejando la plata en alguien que vuelve a comprar en San Juan y la plata va generando un círculo virtuoso. Y con relación a ver cómo podemos ahorrar, bueno, las compras a lo mejor que se hacen en la feria, ver a qué feria vamos también, porque si se compra, si se puede comprar entre dos o tres familias en cantidad, eso también contribuye a un gran ahorro, a un gran ahorro para los grupos familiares, porque... Ir a la feria y, no sé, entre dos familias comprar una bolsa de papa, una bolsa de zanahoria y repartirse, ¿no? Un cajón de pollo, ¿sí? Y bueno, y ahí eso, ir guardando todo lo que se pueda guardar en el freezer y que, bueno, para garantizar una alimentación lo más nutritiva posible en el transcurso del tiempo. Porque estamos muy preocupadas con las medidas, ¿no? Porque se habla mucho en esto de la macroeconomía, de los valores, de la LELIC y de una cosa y de otra, pero la mirada no está puesta en lo importante que es garantizar que la gente no la pase tan mal. Entonces, la gente que menos recursos tiene, lo poco que tiene, lo gasta comprando comida o pagando servicios. Y son las dos cosas que van a estar muy afectadas con las políticas que se van a implementar. La quita de subsidios a la luz, al gas, bueno, va a repercutir directamente en nosotros, ¿no? Porque si una boleta de 5.000 va a pasar a 12.000, sin tener en cuenta si se consume más o menos, sino simplemente con sacarle el subsidio y, bueno, ¿quién va a poder pagar ese aumento? Hay un problema con esto de la especulación, porque también lleva que el que vende no sabe tampoco a qué precio vender y por ahí especula guardando lo poco que tiene y empiezan a faltar productos las góndolas. Y esto se ha notado. Mucho. Se viene notando hace varios meses. En el mes de agosto, nosotros muy preocupadas, salimos a hacer relevamiento y en los almacenes de cercanía, donde habitualmente hacemos estos relevamientos, bueno, ¿qué nos pasaba ahí? Veíamos estanterías vacías en donde el almacenero, bueno, decía, no puedo reponer porque no encuentro. Y en algunos casos también habían guardado para garantizar poder seguir vendiendo después. Entonces, ahí lo entendemos. Donde no entendemos es en los formadores de precios, que son los que van generando esta especulación que baja para todos los lugares también. Porque el formador de precios, que son las grandes cadenas, ellos sí saben cuáles son los precios y ellos incluso los fijan a los precios. Además, ellos tienen stock, que es una de las cosas que les permite jugar con el precio y saber hacia dónde pueden tensar un poquito más la varilla, ¿no? Porque de esa forma, con un stock pueden jugar a bajar o a subir el precio de acuerdo a lo que ellos quieren. Y ahora, si ustedes ven en los hipermercados, cómo han surgido las marcas de los propios hipermercados, bueno, eso, y en realidad no es que ellos sean productores, ¿no? Ellos agallan y terciarizan y lo que hacen es envasar y colocar el sello. Claro. Entonces, de ahí también, esto que contábamos, cómo las segundas marcas nos han invadido y entre esas segundas marcas están las marcas propias de los hipermercados. Y eso va haciendo que otros pequeños emprendimientos, pequeñas pymes, vayan desapareciendo también. Claro, seguro. Y de esta forma se monopoliza el mercado, ¿qué es lo peor? Y no hay posibilidades de competencia, ¿sí? No hay posibilidades de competencia. De ahí lo positivo y lo bueno que van surgiendo dentro de la economía social, aquellos que van enfrentando estas situaciones, que son los emprendedores y cómo ellos hoy tienen un papel muy importante en lo que es la economía circular. Y bueno, a eso nosotros tratamos de estimular para que se haga, ¿no? Solamente dos veces al mes, sino que si se puede hacer en las distintas plazas cercanas a cada una de las personas, bueno, fantástico, porque ahí comprando en esos espacios se ahorra y a la vez de generar este círculo virtuoso, la gente compra productos de muy buena calidad. Y se evitan intermediarios, que es lo más importante, porque la intermediación lleva en algunos casos hasta el 30% del valor del producto. Sí. Pasan los productores. Nosotros hace años que no lo hace, al principio, en el 2014, 2013, nosotros teníamos eso muy aceitado, no lo hemos seguido haciendo, pero cuánto era lo que costaba a lo mejor un litro de leche y a cuánto finalmente, cuánto se lo compraba el productor y cuánto finalmente lo recibíamos en la mesa. De eso se trata lo que... Hablando de la feria, mañana se realiza la feria, ¿no? Mañana, mañana la primera del mes, mañana 5, y después tenemos la próxima, el 22, ahí en Plaza España, desde las 8 de la mañana hasta las 13, más o menos, 14, en donde se va a poder encontrar, además de todo lo habitual, enfocándonos en la Navidad, todo lo que representa la Navidad, arbolitos que, bueno, que no cuestan, como los industriales, que cuestan 40.000 pesos, ahí van a poder encontrar arbolitos desde 2.000 pesos en adelante, y arbolitos que están más relacionados con nuestra cultura. Y claro, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Exacto. En donde, bueno, ahí ahora que se han hecho muchos emprendimientos con distintas formas, distintos tamaños, van con frases, cada uno lo puede ornamentar de acuerdo a lo que quiere también. Yo busco uno que no sea un pino, porque el pino representa, o sea, Estados Unidos, un algarrobo. Claro, también. El abuelito de Navidad, claro, ayer no lo nuestro, ¿no? Claro, también. ¿Sabés que el año pasado se hizo un concurso de nosotros de souvenir? Y las compañeras hicieron un algarrobo. Y ahí en el algarrobo colocaron distintas cosas. Muy bonito estuvo, y ganó el primer premio de la souvenir. Estuvo muy lindo. ¿Han tenido conversaciones, Laura, en la asociación con gente del próximo gobierno? ¿Esto lo van a seguir haciendo, lo van a seguir implementando a partir del 10 de diciembre? Bien. Todavía no nos reunimos con nadie, no nos han convocado. Pero creemos que nosotros tampoco hemos buscado reunirnos, porque, bueno, somos muy respetuosos de quiénes son los que llevan. Seguramente el lunes 11 sí ya buscaremos reunión, porque nuestra idea es continuar en los espacios que venimos trabajando para que así sea, como por ejemplo la Plaza España, ahí en la vereda de la calle Entre Ríos, en donde tenemos, en la Plaza de la Joroba, en las departamentales, impulsando la economía social, yo creo que no va a haber ningún inconveniente, porque, bueno, es generar trabajo. Y como siempre dijimos cuando nos consultaban, bueno, pero ¿ustedes tienen permiso? Para trabajar no hay que pedir permiso, hay que tener ganas y hay que tener voluntad de hacerlo. Así que esperamos que se entienda eso y que se reconozca lo que se viene trabajando para que San Juan esté un poco mejor, que creo que debe ser el interés de todos trabajar para eso. Y, bueno, nos vamos a sentar a dialogar. Siempre vamos a defender los derechos en general, en particular los derechos de las mujeres. Y esperemos que no vengan, porque ya se habló algo del Gobierno Nacional, que, bueno, que viene sacando cosas en las cuales las mujeres hemos podido avanzar, hemos podido crecer. Vamos a dialogar primero. Vamos a dialogar y vamos a tratar de que todas las conquistas que se han obtenido a nivel nacional y a nivel provincial las sigamos teniendo y teniendo siempre como eje lo que es la asociación, considerando que si las mujeres estamos bien, las familias están bien y, por lo tanto, tenemos una sociedad más fuerte. Claro, porque recordamos que la asociación no solamente, ya esta es la parte más visible, ¿no? Los reglamentos que se hacen, pero está el trabajo que hacen con las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, hemos cumplido ahora el 26 de noviembre, cinco años del Hogar Ceci Martínez, un hogar particularmente para mujeres en situación de violencia de género o extrema vulnerabilidad, donde han pasado un montón de familias por ahí, las mujeres con sus hijos, y con muy buenos resultados, porque se hace un trabajo, o se trata de hacer un trabajo integral, y esto de las unidades de producción como una herramienta para generar ingresos reales y que sea esto de, no solamente de agarrar y vender, sino que se genere algo que posibilite a la mujer decir, bueno, yo produzco esto, soy un emprendedor, es mi trabajo. Entonces estamos en esa etapa y este año hemos trabajado muchísimo también en los cursos de formación profesional con el Ministerio de Trabajo y en las tareas de cuidado sobre todo. Así que esperamos que el año que viene poder continuar con esto, porque bueno, hemos escuchado de que sí, que las capacitaciones van a continuar como algo importante, ojalá así sea. No, porque le brindan herramientas a ustedes, a los productores, y además soluciones a la otra parte, a la parte social, y también herramientas para que, como ha dicho usted, puedan generar algún ingreso en estas situaciones tan difíciles y económicas que se viven, encima con problemas intrafamiliares y todo lo demás, es todavía mucho más complicado. Sí, sí, se complica si no hay un trabajo integral, y desde el sostenimiento también los merenderos que tenemos funcionando, que son muchos, y como estos merenderos contribuyen para que los niños tengan una buena nutrición, nosotros recibimos una ayuda importante del Estado para poder garantizar, tenemos actualmente 38 merenderos en distintos puntos de la provincia, y en algunos en donde hemos logrado no solamente la distribución de la leche, sino también que haya clases de apoyo, escuelitas de fútbol, o sea, otras actividades para los niños, y en donde las mamás se han acercado siempre y también son parte de capacitaciones o incluso de producción para generar un ingreso para la familia. Por eso, qué amplio que es esto de la asociación, esto es quizás lo más visible, pero quizás hay mucha gente que desconoce de toda esta otra tarea que hacen y que la hacen a lo largo de todo el año, porque es así. Sí, todo el año trabajamos, o trabajamos mucho, de hecho, el 1 de diciembre, el Día del Ama de Casa, generalmente hacemos una entrega de certificados y reconocimiento, que ahora lo vamos a hacer el 12, porque es mucho lo que se logra en beneficio de las mujeres y varones también, porque este año hemos tenido muchos varones en los cursos de tareas de cuidado, que nos ha sorprendido porque, por ejemplo, en cuidados de niños y adolescentes hubo inscripciones a través de la plataforma de fomentar empleo para poderse capacitar y de cuidados de adultos mayores también. Entonces, el que se reconozca como un trabajo la tarea de cuidar es importante porque, bueno, vamos acercándonos también con eso a generar mayores posibilidades para las mujeres, porque si las tareas de la casa son compartidas, entonces, las mujeres ya no están tan solas en la tarea de cuidar y, bueno, se puede también, con ese tiempo más disponible, acceder a otros lugares en los puestos de trabajo. Es decir, que se va revirtiendo, Laura, eso, ahora el hombre, el varón, colabora más en la casa y posibilita que la mujer también pueda tener otro ingreso, ¿no? Salida a buscarlo. Sí, y lo bueno que, de hecho, ya no lo ve como una colaboración, sino lo que lo está viendo como parte de lo que se tiene que hacer de manera compartida. Claro, como una responsabilidad, un compromiso propio hacia la familia, ¿no? Porque si hay algo bueno que logra la crisis, que hemos también, viendo lo bueno, es que muchas mujeres que por distintos motivos no buscaban trabajar en el ámbito laboral, digo, en general, bueno, hoy lo está haciendo. Entonces, y eso posibilita también de que se sientan mejor ellas mismas. Y claro. Porque a la vez generan un ingreso. Hablábamos de que para que una familia tipo que alquila esté medianamente bien, necesitan medio millón de pesos. Entonces, es complicado que un solo ingreso llegue a eso. Entonces, hoy las mujeres tienen mayor salida, no solamente desde el emprendedurismo, que es lo más habitual, lo más conocido, sino en otras cuestiones relacionadas con el trabajo en la parte privada. Y eso ayuda, ayuda mucho al crecimiento en general de la familia y que los niños incluso vayan entendiendo que en la casa la mamá o la hermana no son las únicas que tienen que limpiar, cocinar, lavar, sino que es una tarea que se tienen que hacer todos los miembros de la casa. Qué lindo. Bueno, y eso dignifica también a la mujer el hecho de decir, bueno, tengo mi propio trabajo, tengo mi propio ingreso, tal vez no sea mucho, pero sí fortalece desde lo personal, ¿no? Porque a veces como que nos sentimos desmoralizados. Y eso influye también para hablar en serio de la erradicación de la violencia de las mujeres. Totalmente. Porque si una mujer tiene una independencia económica, y bueno, es menos probable que se siga sometida a una situación de violencia. Exactamente. Laura, tenemos tanto para hablar, ¿no? Víctor, uno empieza a ahondar en cada uno de los temas y va descubriendo de que puede avanzar además, así que la vamos a tener que invitarle de vuelta a Laura. Sí, vamos a, como le dijimos a Mariano Cáceres, le vamos a comprometer después de la asunción, cuando veamos cómo viene la mano, vamos a ver cómo reestructuramos la economía doméstica y qué hacemos para sobrevivir. Porque Cáceres dijo que no podemos meter la plata al banco. No sé si la plata que tenemos nos va a alcanzar, por lo tanto hay que rebuscárselas para poder llegar a fin de mes. ¿Cómo? No sabemos. Lo dijo Laura también. Hay mucho desconcierto, hay mucha desconfianza, así que bueno, vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles, y esto es parte de lo que se nos viene ahora, prácticamente de inmediato, antes del fin de año. Así que viene difícil. Sí, hay que cambiar hábitos. Hay que cambiar hábitos culturales con relación a la alimentación, porque cuando aprieta el bolsillo, acudimos a carbohidratos. Entonces eso genera una mala nutrición, que a la larga perjudica la vida de las personas. Entonces nosotros venimos con ese proceso de cambiar hábitos desde fines del año pasado, estamos trabajando mucho en eso, en cursos de capacitación también. Nos capacitamos primero con el INTA y ahora somos capacitadoras y formadoras en eso, porque es algo que tenemos que hacer, necesariamente. Por ejemplo, las legumbres y esas cuestiones no eran parte de nuestra vida cotidiana, bueno, lo tienen que ser, porque son alimentos que no son tan caros y tienen la posibilidad y la facultad de suplir algunos alimentos que hoy, como por ejemplo la carne, están en precios muy elevados y que no se pueden consumir todos los días. Entonces, digo, tenemos que ir viendo cómo, porque se vienen meses muy difíciles. Sí, sí, totalmente. Muy difíciles. Laura, muchas gracias por venir. Seguramente la vamos a tener antes del fin de año y de vuelta para acá para que sigamos hablando de todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que que pasen buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias.